Muy buenas tardes, soy Traxium, está sonando una canción nueva y os la quería ponerla Vamos a dejarla que está muy chula, tío Como mola, tío, ese señor ¿Cómo se llamará, tío? Mola, mola mucho, tío Lo bueno es que me quedo sordo, ¿no? Si quitamos ese pequeño detalle, que me quedo sordo, si pongo la música tan alta, pues el resto está bastante bien Por cierto, me ha salido aquí un evento en cola, un evento menor Machus Hanid es realmente un desastre para dar consejos El pueblo se ríe abiertamente de las anécdotas de su total incapacidad de gobernar y nuestros enemigos codician nuestras tierras Podemos decir que el pueblo se siente preocupado de verdad ¿Catao pierde 5 de estabilidad? Por favor ¿Qué es esto, tío? Estás killing O sea, y no tenía forma de evitarlo En fin Bueno, hemos comenzado una nueva misión Se llama el asunto de África Tenemos que colonizar rutubis ¿Ah? Tenemos que consultar al Senado Para ganar reclamos en Cartago, África septentrional y meridional Oh, yeah Vamos a ir haciéndolo Y mientras tanto vamos a investigar dónde está el rubutis este Rubónia occidental Y no hay ningún rubutis Rutubius Rutubuis Rutu Rutubis Oh, yeah Hay que colonizar esto Ah, pero hay que colonizar todo esto Ostras Ostras, Pedrín Tío Se les ha ido la olla Se les ha ido la olla Vale Vale, vale Pero no es imposible Bueno Necesitamos Gente por un tubo Pero se puede hacer Vale, pues Vamos a hacer un poquito la de Stalin, ¿no? Uh Mover gente, tío Vale Pues tenemos que traer gente aquí 100% Y qué guapo Se ve quién está migrando Uh, yeah Vale Adiós, amigos 9 de 19 Ahí va, es Salad No quería traer a nadie Pero en cambio en Salad No, coño Tenemos de 10 personas Y deberíamos poder colonizar aquí Exacto Qué guay Pues ya hemos colonizado Un poquito En fin Eh Amar O ser amado Vamos a traer gente aquí Lo que pasa es que esto gasta dinero Bastante, ¿sabes? Solo puedo traer a uno Desde Safin Y por qué de Y por qué de Rutubuis No Claro, es que traer gente de lejos, tío No lo voy a poder hacer Dios, qué cabronada de misión A ver, vamos a ir haciéndola poco a poco Pero necesito bastante dinero Bien, podemos ir moviendo gente aquí Aquí Porque hay un Ah, que esto es de Mauritania No, amigo En fin, en fin, en fin En fin O sea, esto se complica un poco A ver, no es difícil la misión Pero me cago en la Mar Salada O sea, un poco asqueroso El asunto de África La región de África ha sido un fuerte Una fuente valiosa de recursos Y comercio para nuestra nación por varios años Muchos en el Senado insisten En que una tierra tan generosa Sería más útil Si estuviese totalmente integrada Bajo el estandarte cartagines Por supuesto, como todos los asuntos de Estado Otros se oponen Sostienen que una relación amigable Con nuestros vecinos Es mucho más importante Que apoderarse avidamente de tierras Los líderes de cada bando Presentan sus argumentos Y piden un arbitraje Para determinar el método más adecuado Para lidiar con los diversos estados de África Eh, pues más guerrero Yo creo que vamos a ir aquí Y a cortar cabezas De hecho, algo que me gustaría Es integrar un país más Y la imagen activa con Masali Y con estos de aquí, ¿qué? Estamos a tope Ya veo Vale, pues enviamos un obsequio No estamos quedándonos en dinero Cuidado Eh... ¿Y qué más puedo hacer Para ganarme su Kokoro? Estamos sanado, tío Ay, calla Que a estos no los podemos integrar Habría que cancelar los de tributario Ay, hemos gastado aquí cosillas Tío Vamos a bajar Mantenimientos, yo creo Flota La flota es ultra cara, tío Ahí está A ver La flota no la podemos bajar Menos puntos de investigación A ver Es viable Podemos subir los tributos ¿No? No va a cambiar mucho Dios, no cambia nada O eso es reducir la flota Tenemos muchísimo No creo que nadie nos gane navalmente Ahora mismo Se puede ver de algún modo, tío Pero tenemos muchísima flota Voy a cargarme una Me duele Pero es que La economía es la economía Y... No hay mucha más opción Cartago marcha hacia la guerra Vale ¿Contra quién? Contra Mauritania Porque es el único Y Masalia, ¿no? Son los únicos países Que nos quedan así De conquistar Lo bueno es que están Al otro lado del mundo A ver, voy a gastar aquí Puntos de influencia En que crezca esta región O algo Esto, ¿no? Más producción de población Y hay que traer Empezar a mover gente Pero, tío ¿Podemos, por favor, ganar dinero? Con un augurio, quizá Tenemos depresión No, tío No es el mejor momento Para hacerlo, ¿eh? A ver Podemos cambiar Nuestra actitud diplomática Estamos en mercantil ¡Damn! No podemos hacer nada Tío, se está poniendo oscuro ya Esto Digo Voy a ponerme a grabar pronto Para aprovechar la luz Pero no se puede Ah, mantenimiento es fuerte No, tío Los salarios No los podemos Cambiar Tío, voy a tener que bajar La flota Pues si me carga Un montón de flota Por favor Tío, mira que sacamos dinero, ¿eh? Pero No hay forma Nada Tengo que bajar El mantenimiento de la flota Es que no tenemos Otra opción ahora mismo Y encima Para migrar a la gente Es que no podemos Literalmente Migrar a la gente O sea Es imposible A ver Cartago no va a perder dinero Perdemos comida Toda la que quieras Pero alimento no A ver Aquí podemos mover Tres Y hay cinco Ocho Algún edificio O conquistar Marruecos Mauritania Que digo Eso es una opción También Al fin y al cabo ¿No? Conquistamos esto Y movemos Población más Tranquilamente Ha terminado La misión Tenemos un montón De opciones Hacia África Ganamos ocupación Bienvenida Más impuesto nacional Y reclamación En todos los territorios De Emporia Conquistar Emporia Pero me está dando Misiones que ya he Completado Entonces Controlar Cartago Ya controló Cartago Adquirirte Pero esto ya lo tengo Porque me ha dado Una misión Que ya tengo Triunfo en África ¿Le dan por el culo A la colonización? ¿Qué nos da? Crecimiento de población Nacional De 10 años A ver Que está muy bien Tío Pero sinceramente Que le den por el culo Ganamos Producción de población Y más felicidad Local de Ciudadanos Vaya pedazo de misión Tío What the fuck Nuestra extensión De privilegios E inversiones En la infraestructura Local Ha visto a Abdaraz Crecer de relativa Humildad A una verdadera Ciudad púnica Bueno Pues muy bien Abdaraz se convierte En ciudad Hemos terminado Con el asunto De África Supremacia naval Ingresar a Magna Grecia A ver ¿Todos queréis Ir a Magna Grecia? Hay a Iberia Pero es que Yo me gustaría Hacer algo previamente 300 ducados Tío 69 Si que nos lo podemos permitir Pues que no hay muchas más opciones Igual habría que meterse en lo de Iberia Ya Es que Claro Yo pensaba que la misión de Marruecos Sería asegurar O sea Del norte de África Sería asegurarnos toda esta zona No Esto sabéis Más ni siquiera Los podemos integrar Es que la lucha ibérica Me parece un poco Meternos en camisa de once varas En cambio Magna Grecia Quizás Se que está más asequible Magna Grecia Se encuentra En el cruce En el norte itálico Y el sur griego Quienes la controlen Podrán comerciar Con ambos bandos En los numerosos Conflictos Pues vamos allá ¿No? Apoderarse de Calabria Tiene que ser nuestra Esta zona Vale Caballería Tarentina Van 150 de opinión Con Tarento Y los puertos De Magna Grecia Que es tener todo esto Hombre Pues la verdad Que la misión No nos ayuda Más allá De conquistar Todo esto Vamos a empezar A subir relaciones Con estos tipos Estamos en menos 41 Tenemos un montón De expansión agresiva Es que no nos compensa Esta misión Ahora Tío No podemos pillarlas Dentro de 20 años Bueno La égida De África A medida que se expande Nuestro imperio colonial Con más y más colonias Y puertos en el extranjero Nuestras ambiciones En África La han gridecieron Debemos enfianzar Nuestra posición local Bueno Vamos a ver Que tiene Esta misión Vale Velocidad de integración Aumentada Y opinión De los súbditos Sobre nosotros Bueno Vale 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 Esto ya me interesa más La amenaza Más a Elia Que vale A ver Claro Es que no tenemos barcos Ahora mismo ¿No? Y Olia Es desleal Ah Están los bárbaros Por aquí Liándola Bueno No pasa nada A ver Italia No gobernante De la familia Janir Parece decentillo Bárbaros Bárbaros Una ruta comercial Nos falta aquí Vamos a traer ganado Este Ammon Ammon Algo que nos dé dinero Algo que nos dé dinero Aquí ingresos por comercio En latín Y dime que podemos matar a la flota Con esto Sí Los musulami ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Cartago posee al menos un territorio con estatus de ciudad Y 15 o más de población en las áreas de Trabacnia Musulamia o Masalia O sea que hay que Podemos mejorar estas provincias nosotros No, pero es absurdo, ¿no? Bueno, a no ser que fuese una ciudad de estas, ¿no? Musulamia A ver qué me pide 15 de población Y que tenga estatus de ciudad Vale, o sea que tenemos que chetar Y musulamia cambiaría de tipo de gobierno a monarquía Imperio Livio Oh, Dios Vaimotín de los Bereberes Masali tiene que ser súbdito de Cártago Aunque aparentemente gobernamos a los Masilios Estos son súbditos impredecibles Nunca estamos seguros de si lucharán por su señor feudal O desertarán para no ser el enemigo Con el tiempo sabremos a quienes son leales Pues vamos a darle, ¿no? Y esto, como digo, tenemos Tenemos que hacer por aquí una ciudad, tío Aquí hay ocho Podemos poner Ley de Centralizar población Entiendo que esto es la capital Y fundar una ciudad Ah, le falta alimento a este ejército Bueno, pues venimos aquí Aníbal Me parece bien que haya nacido Aníbal Bárbaro, siguen liándola Venga, mayor potencia del augurio Lo creo que hemos perdido un montón de población Al liberar este feudatario Que entiendo que lo podemos integrar más tarde Sí En el 77 Me la están liando estos bárbaros Podríamos controlatar unos mercenarios De hecho, la idea es Hacer uso de mercenarios en esta campaña Así que a ver si es posible Entonces Esto cuando está Esto es, ¿no? Ciudad en construcción Acuae regiae Y aquí tendremos que traer población a muerte Asimilación Pero se va la población No entra migración Aquí sí que entra Es que no sé ni siquiera si servirá En principio en Musulamia Si tenemos 15 de población Un territorio con estatus de ciudad Y al menos 15 de población Yo entiendo que sí Que con 15 de población Esto ya está hecho Sí, podemos hacerlo Voy a subir un momento las presiones A ver si aguanto un poco más la luz A ver, es viable Vamos a intentarlo En el momento en el que esto sea ciudad Meter a saco gente aquí A ver si funciona Yo creo que debería funcionar Y esto por algún motivo Cambiará de tipo de gobierno Y tal O sea que Puede estar guay A ver si ahorramos un poco más de dinero Mientras Claro, porque todos estos No los podemos integrar A ver si los integramos Mediante evento Y así mientras tanto Nos baja un poco la Ostras Digo, así mientras tanto Nos baja un poco el tema De la agresión expansiva Con esta zona Pero bueno Motín Masilio Llega un mensajero a informar De que se han visto Fuerzas masilias Atacando a nuestros pueblos Y aldeas Parece que los masilios Han mostrado su verdadero rostro No nos son leales Y declaran la guerra Con una mínima provocación Lo cual no nos sorprende Marjabal Gisgo se pone de pie Y se dirige al senado Haremos acopio de nuestro poder Y los aplastaremos Bajo nuestros pies Antes del final Sabrán cual es su lugar O sea Sobre esta región Vale Vale Yo creo que es viable Ganar esta guerra O sea no deberíamos tener Demasiado el trono Me falta una flotilla Vosotros mismos No Vosotros estáis mas cerca Venía por estos de aqui Lo que no se si tengo Muchos fuertes por aqui Creo que si De hecho Creo que no estoy manteniendo Los fuertes Vamos a hacerlo Y cuantas tropas tendran Igual tienen 8k O algo asi Igual no tienen mucho De lo que preocuparse realmente De lo que nos dejamos preocupar Quiero decir Vamos a venir por aqui Ya no importamos olivos O no Creo que no tienen apenas Tropas realmente Tio Y la cantidad de base Que tenemos por aqui Es que nos vamos hasta triple Que fuerte es cartago Al principio Es increible A estos que se van entrenando Entonces Claro Si no vamos a tener que Hacer uso de ellos Ahí ha habido una batalla Vamos a ver si podemos Luchar contra estos No se bien donde van Supongo que a mi capital Me van a sediar esto Un esclavo a Kirta Bueno Está en verde Clarito O sea No parece que esté tan clara La batalla Aunque Parece que ha habido parizote A nivel de moral al menos Menos expansión agresiva Venga Como vamos a pillar un montón De expansión agresiva Levántame este asedio Bueno Estamos asediándolo ya todo Todas las fortalezas La estamos asediando Así que simplemente Es cuestión de esperar Que hay que hacerle Fulanes Fulanes es durillo Tio El corazón de las tierras Masilias Historia de cuatro ciudades Carta o pose Todo esto Hay que integrar Estas cuatro ciudades Si Hay que integrarlas Pues bueno Vamos a empezar A mejorar relaciones Con ellas Aquí una Me gustaría que avisase Cuando termine De mejorar la relación Porque no termina De hacerlo O sea No te avise Cuando termina De mejorarse Las relaciones Oye Que gozada ¿No? Esto de los vasallos Tomando todo Por ti A ver si Les pillamos Por esta zona Y este asedio Que termine Creo que eso Es su capital Perfecto Esto está ganadísimo El crecimiento De la ciudad De Akoa Y Regiave Mira justo Esta es la que Queríamos ampliar Nuestra extensión De privilegios Inversiones En la infraestructura Local Ahora produce Tinturas Ah que se ha vuelto En ciudad Vale 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 Perfecto Pues ahora Tenemos que Mover aquí Población Necesitábamos 15 Hay que mover A 7 1 2 3 4 5 6 7 Y con esto Ahí está Integrar a los musulami Tarda un año ¿No? Y cambian De forma de gobierno Venga Oye Están chulas Las misiones La gente me decía No Van a ser todas De pintar el mapa Tal Para nada Están super chulas Me pierdo un poco De prestigio Me da igual Malditas familias Cartaginesas Se baja La velocidad Cuando estamos en batalla Vale Le hemos hecho Le hemos aniquilado Puertos bloqueados No tengo una flota Yo cazando Flotas Supongo que llegarán En algún momento Es que es grande El territorio De esta gente ¿No? ¿What? Hemos entrado En garra con Masalia Pero No Sé si quiero conquistarle Algo ahora ¿Tenemos reclamación? No Si tuvieramos reclamación Aún Pero es que Sin reclamación Bueno Ahí están mis vasallos Dándolo todo Este es super fuerte Tío Emporia Que grande Y ya está Lo tenemos Ha sellado con todo Están haciendo ahí Un burrito Sabanero Vamos Amigos ¿Qué le puedo pedir? Pues que ya le puedo pedir La anexión total Creo Le estoy pidiendo Incluso territorios De Masalia Es que va a ser Demasiado ¿No? No quiero pedirle Nada de más A ver Que lo vamos a tener Que conquistar Tarde o temprano ¿No? Si de hecho Es la misión Que nos piden Quitárselo todo ¿Qué hacemos? ¿Intentamos llevarnos Todo lo que podamos? No está mal En realidad Mientras no tengamos Llamada a la paz O alguna cosa similar Esto no le sirve nada Quitárnoslo Que esto se va a volver A asediar Tenemos controlada La capital De la zona Que raro Que chulo el evento Este tío De integrar a los musulamis La verdad que lleva Imperio Libio Bueno Básicamente Hacerse con todo ¿No? Es que le estamos Dando un palizón Es que no estoy Moviendo yo un dedo Podría tener mis tropas Perfectamente Por Por Epicrateia Y esas cosas Igualmente Estaríamos bien La detención Del pueblo Musulamio Nos esforzamos Por expandir Y mejorar La burocracia Del pueblo Musulamio Y en consecuencia Aumentar el interés Por nuestra civilización Y tradiciones En la región Convertimos Efectivamente Las tribus Dispersas En un Estado cliente De Cartago Vale Pues guay Nos falta amenaza Masaelia Y le diste De las cuatro ciudades Que es todo Bueno Simplemente Que suba La relación Con ellos Vale Al pesado Son Tío Habrá algo chulo En estas provincias Que están sin colonizar O sea Tienen como Muy poquito O sea Habrá algún recurso O algo Imagino Si no No sé Si tiene mucha gracia Pero bueno Vamos a dejar por aquí Este capítulo Chicos Muchas gracias Por llegar Nos vemos en el próximo Chao Chao